¡Oh, no! ¡Llegaré tarde! ¡Llegaré tarde! ¡Hola, niños y niñas! ¡Miren! ¡Estoy andando en bicicleta! ¡Sí! ¡Miren! ¿De qué color es mi bicicleta? ¡Así es! ¡Es amarilla! Voy al aeropuerto para tomar un avión. ¡Wow! ¡Con Maggie! ¡No quiero llegar tarde! ¡Oigan! ¡Repitan conmigo! ¿Qué es? ¡Es una bici amarilla! ¡Es una bici amarilla! ¡Es una bici amarilla! ¡Más rápido! ¡Es una bici amarilla! ¡Es una bici amarilla! ¡Es una bici amarilla! ¡Hey! ¡Oh, paren! ¡Oh! ¡Miren! ¡Oh! ¡Son 100 kilómetros hasta el aeropuerto! ¡Oh, no! ¡Llegaré tarde! ¡Oh! ¡Desearía que Maggie estuviera aquí para ayudarme! ¡Oh! ¡Oh! ¡Steve! ¿Dónde está Steve? ¡Oh! ¡Oh! ¡Tonto Steve! ¡Ja! ¡Hola, niñas y niñas! ¡Steve va demasiado lento! ¡Llegará tarde a tomar el avión! ¡Puedo ayudar con un poco de Maggie Magia! ¡Ja, ja! ¡Abracadabra! ¡Sí! ¡Wow! ¡Hey! ¡Estoy en un auto! ¡Conduzco un auto! ¡Oh! ¡No necesito mi casco de bicicleta ahora! ¡Oh, sí! ¡No! ¡Oh! ¡Genial! ¡Llegaré a tiempo para mi avión! ¡Oigan! ¡Oigan! ¿De qué color es mi auto? ¡Sí! ¡Es blanco! ¡Bien! ¡Repitan conmigo! ¡Es un auto blanco! ¡Es un auto blanco! ¡Es un auto blanco! ¡Es un auto blanco! ¡Oh! ¡Esto está Maggie cuando la necesito! ¡Oh! ¡Oh no! ¡Ja! ¡Miren niños y niñas! ¡El auto de Steve se averió! ¡Ja! ¡Va a necesitar un poco más de Maggie Magia! ¡Sí! ¡Abracadabra! ¡Oh! 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 ¡Hey! ¿Dónde estoy? ¡Oh! ¡Estoy en un autobús! ¡Oh no! ¡Pero a dónde va este autobús! ¡Oh! ¡Genial! ¡Está yendo al aeropuerto! ¡Oh! ¡Puedo relajarme y disfrutar mi viaje en este autobús! ¡Hey! ¿De qué color es el autobús? ¿De qué color es? ¡Sí! ¡Azul! ¡Bien! ¡Repitan conmigo! ¡Es un autobús azul! ¡Es un autobús azul! ¡Es un autobús azul! ¡Bien hecho! ¡Oh! ¡Oh no! ¿Qué está pasando? ¡Oh! ¡Un embotellamiento! ¡Oh! ¡Espero poder llegar al aeropuerto para tomar mi avión! ¡Oh! 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 ¡Miren! ¡Está atascado en un embotellamiento! ¡Oh! ¡Hey! ¿Qué es lo que no se atascado en un embotellamiento? ¡Sí! ¡Una moto! ¡Es hora de un poco de magia y magia! ¡Jeje! ¡Abracadabra! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hey! ¡Miren! ¡Ya no estoy atrapado en el tráfico! ¡No! ¡Porque estoy manejando una motocicleta! ¡Sí! ¿Y de qué color es mi motocicleta? ¿De qué color es? ¡Sí! ¡Es roja! ¡Es una motocicleta roja! ¡Repitan conmigo! ¡Pero deben decir lo fuerte! ¿Qué es? ¡Es una motocicleta roja! ¡Es una motocicleta roja! ¡Es una motocicleta roja! ¡Sí! ¡Genial! ¡Es mucho más rápida que una bicicleta, un auto averiado o un autobús en un embotellamiento! ¡Sí! ¡Pero oigan! ¡Está cada vez más lenta! ¡Y más lenta! ¡Y más lenta! ¡Oh no! ¡Oh miren! ¿Qué pasa ahora? ¡Sí! ¡Se pinchó una rueda! ¡Oh! ¡Nunca llegaré al aeropuerto ahora! ¡Oh no! ¡Oh oh! ¡Se pinchó una rueda de la moto de Steve! ¡Oh! ¡Cómo puedo ayudarlo ahora! ¡Oh! ¡Va a llegar tarde! ¡Oh no! ¡Oh! ¡Miren! ¡Un tren! ¡Sí! ¡Es hora de un poco de marimaxia! ¡Oh! 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 ¡Hey! ¿Dónde estoy? ¡Oh! ¡Escuchen! ¡Oh! ¡Estoy en un tren! ¡Oh! ¡Genial! ¡Me encanta andar en tren! ¿A ustedes? ¿Sí? ¡Genial! ¡Hey! ¿De qué color es este tren? ¡Sí! ¡Es naranja! ¡Bien! ¡Repitan conmigo! ¡Es un tren naranja! ¡Es un tren naranja! ¡Es un tren naranja! ¡Sí! ¡Genial! ¡Oh no! ¡Oh! ¿Qué está pasando? ¡Oh! ¡Oh! ¡Es un túnel! ¡Tonto Steve! ¡Estamos aquí en el aeropuerto! ¡Genial! ¡Oh! ¡Oh no! ¡Dónde está el tren! ¿Dónde está el tren? ¡Oh! ¡Steve perderá nuestro avión! ¡Se está yendo ahora! ¡Miren! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hey! ¡Steve ¡Está en el avión! ¡Sí! ¡Hey! ¡Oh, niños y niñas! ¡Qué suerte! ¡Estoy en un avión! ¡Sí! ¡Hey! ¿De qué color es el avión? ¡Sí! ¡Es morado! Bien, repitan conmigo. ¡Es un avión morado! ¿Qué es? ¡Es un avión morado! ¿Qué es? ¡Es un avión morado! ¡Sí! ¡Y me voy de vacaciones! ¡Esperen un minuto! ¿Dónde está Maggie? ¡Oh, no! ¡Hola! ¡Estoy aquí, Steve! ¡Steve! ¡Hey! ¡Espérame! ¡Hey, Maggie! ¡Llegas tarde! ¡No puedo creer que hayas perdido el avión! ¡Oh, qué pájaro tan travieso! ¿Qué? ¡Hey! ¡Abracadabra! ¡Oh! ¡Hey! ¡Oh! ¡Maggie! ¡Hey! ¡Alto! ¡Espérame! ¡Oh! ¡Qué pájaro tan travieso! ¡Maggie! ¡Ja, ja! ¡Esa es Maggie Magia! ¡Oigan! ¡Por favor, suscríbanse! ¡O si no, vean otro video! ¡Sí! ¡Nos vemos! ¡Wow! ¡Nos vemos la próxima! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Bien, el sol! ¡He! ¡Ja, ja! ¡Buenos días, niños y niñas! ¡Es hora del desayuno! ¡Sí! ¡Hoy es sábado! ¡No hay escuela. Puedo desayunar ahora tranquilamente. Oigan, repitan conmigo y toquen su barriga. Puedo tomar el desayuno. Puedo tomar el desayuno. Puedo tomar el desayuno. Sí, me encanta el desayuno. ¡Steve, no puedes tomar el desayuno! Yo sí puedo tomar el desayuno. ¡No puedes desayunar! Tu habitación está desordenada. Hay calcetines en la alfombra y pantalones en la cama. ¡Ordena tu habitación! Ok, mamá. Maggi, iré a ordenar mi habitación. Morra, yo tengo que ordenar todo esto. Tengo que arreglar todo lo que está en mi habitación. No puedo creer que esté tan desordenado. Tonto así. No puedo creerlo. ¿Y esto de aquí? ¿Y esto de aquí? ¿Y esto de aquí? No puedo creerlo. Oh, no. Tengo que arreglar todo esto. No puedo creer que esté tan desordenado. Debo arreglarlo. Listo. Muy bien. Solo tomaré un descanso. ¡Oh! ¡Rayos! ¡No! Me quedé dormido. ¡No! ¡No! Tengo hambre. ¡Oh! ¡Hey! ¡Puedo tomar el desayuno! ¡Oh, no! ¡Miren! Está soleado y ya no es hora del desayuno. ¡No! Pero aún puedo merendar. ¡Sí! ¡Hora de merendar! ¡Oh! ¡Miren! ¡Hay muchos deliciosos postres! ¡Oh! ¡Puedo merendar! ¡Hey! Repitan conmigo. ¡Puedo merendar! ¡De nuevo! ¡Puedo merendar! ¡Una vez más! ¡Puedo merendar! ¡Sí! ¡No! ¡No puedes merendar! ¡Sí! ¡Yo puedo merendar! ¡No! ¡No puedes merendar! ¡Sí! ¡Sí! ¡Puedo merendar! ¡No puedes! ¡La sala está desordenada! ¡Hay un tren de juguete debajo de la mesa! ¡Un bote junto al televisor! ¡Y autos de juguete en el sofá! ¡Bien, Maggie! ¡Ordenaré la sala rápido! ¡Luego tomaré mi merienda! ¡Aquí vamos! ¡Oh! ¡Oigan! ¡Oh! ¡De verdad me gusta esto! ¡Oh! ¡Qué genial! ¡Oh! ¡Eso fue increíble! ¡Oh! ¡Y oigan! ¡Olvidé tomar la merienda! ¡Oh! ¡Miren! ¡Es demasiado tarde para merendar ahora! ¡Es hora del almuerzo! ¡Oh! ¡Genial! ¡Puedo tomar el almuerzo! ¡Sí! ¡Qué hambre almuerzo! ¡Qué hambre almuerzo! ¡Hey! ¡Oh! ¡Almuerzo! ¡Genial! ¡Puedo tomar el almuerzo! ¡No puedes tomar el almuerzo! ¡Sí, Maggie! ¡Puedo tomar el almuerzo! ¡No puedes tomar el almuerzo! ¡Repitan conmigo! ¡Puedo tomar el almuerzo! ¡No! ¡No! ¡Puedo tomar el almuerzo! ¡No! ¿Por qué? ¡Hay un problema en el sótano! ¡Oh, no! ¿Cuál es el problema en el sótano? ¡Oh, no! ¡Esto es un gran problema! ¡Muchos más de lo que pensaba! ¡Oh, esto llevará mucho tiempo! ¡Listo! ¡Wow! ¡Tengo muchísima hambre ahora! ¡Oh, pero miren! ¡El sol está bajando! ¡Ya no es hora del almuerzo! ¡No! ¡Es hora de la cena! ¡Pero oigan! ¡La cena es más grande que el almuerzo! ¡Así que oigan! ¡Puedo tomar la cena! ¡Sí! ¡Cenaremos! 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 ¡Hey! ¡Tengo mucha hambre! ¡Y es hora de cenar! ¡Genial! ¡Puedo tomar la cena! ¡Steve! ¡Detente! ¡Oh, Maggie! ¡Debo cenar ahora! ¿Cenarás ahora mismo? ¡Sí! ¡Voy a cenar ahora! ¡No! ¡No puedes cenar! ¡No! ¡Repitan conmigo! ¡Debo cenar ahora! ¡No! ¡No puedes cenar ahora! ¡Necesito ayuda! ¡Hay un gato en mi árbol! ¡Oh, Maggie! ¡Oh, Maggie! ¡Ok! ¡No puedo cenar ahora! ¡No puedo hacerlo! ¡Tengo que ir a ayudar a Maggie! ¡Mira! ¡Es un gato! ¡Bájate de ahí! ¡Vamos, gatito! ¡Bájate ahora! ¡No! ¡Tengo hambre! ¡Oh! ¡Bac! ¡Bac! ¡Y quédate fuera del jardín! ¡Oh no! ¡Miren! ¡El sol ya se fue! ¡Es muy tarde para cenar! ¡Ya no podré cenar ahora! ¡Oh! ¡Pero puedo tener una merienda! ¡Mmm! ¡Merienda! ¡Oh! ¡Puedo tener una merienda! ¡Repitan conmigo! ¡Puedo tener una merienda! ¡De nuevo! ¡Puedo tener una merienda! ¡Oh! ¡Estoy muy hambriento! ¡No he comido nada! ¡Steve! ¡La merienda está lista! ¡Oh! ¡Pollo para comer! ¡Mmm! ¡Pollo para comer! ¡Oye! ¡Ven aquí! ¡No te vayas, pequeño pollo! ¡Mi comida! ¡Mi comida! ¡No! ¡No soy tu comida! ¡Mi pollo! ¡Mi sopa de pollo!